Vamos al barrio de Goto, en 7 meses un jardín de infantes fue asaltado 4 veces. ¿Qué se llevaron? Juguetes y computadoras. Escuela cuenta con casedera, cuenta con espacio seguro donde están las máquinas, pero bueno, todo eso no fue suficiente. Estas veces desde la comisaría nos aseguraron que a partir de ahora va a haber un efectivo apostado acá durante la noche. Pero bueno, nosotros sobre todo pedimos más luminaria porque por este sector se pone medio oscuro de noche. Que repongan lo que falta y hay un par de temas administrativos donde han encontrado, por ejemplo, las computadoras, pero la justicia no termina de elevar los oficios para que vuelvan a la escuela y nuestros hijos están desde el año pasado sin el material correspondiente para trabajar. Se trata del jardín de infantes número 2, Antonio Berni, aquí en el barrio porteño de Devoto. Es la cuarta vez que lo roban en tan solo 7 meses. Sí, 4 veces. ¿En menos de 7 meses? Exactamente. Bueno, ¿qué suponen ustedes? No, es una metodología que está ocurriendo en muchas escuelas. No somos las únicas y no creemos que sea en esta puntualmente. Es una modalidad que se viene dando, que vienen ingresando, entrando a la sala de computación. Aunque esa sala tenga más seguridad, van directo ahí y nuestros hijos se quedan sin el material.